¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo video, espero que estén muy muy bien. Ya estamos en una nueva semana y aquí les traigo otro set, esperando que les guste. Voy a comenzar retirando el esmalte tradicional que trae con acetuna y un poquito de algodón. Y antes ya ahora sí de comenzar con el set, no olviden suscribirse en la parte que está ahí abajito y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ahora sí ya vamos a comenzar con el set prácticamente. Voy a comenzar a sanitizar las manos de la clienta, las mías y las herramientas que voy a estar utilizando. En este caso solo voy a estar utilizando el barrilito con mi drill. El barrilito es de grano fino y obviamente a una velocidad muy bajita. Esto para no rebajar la uña siempre es un limado superficial y es solo para abrir canales de adherencia. ¿Por qué hago esto? Como pueden ver las uñas pues obviamente están mordidas. Entonces para no empujar la cutícula y como que se levante porque tenía demasiada, pues válgase la redundancia, cutícula perigio. Si se dan cuenta va a salir volando por aquí. Entonces se me hace más fácil retirarlo con el barrilito. Espero me haya explicado. Entonces cuando me llegan las uñas muy mordidas hago este procedimiento así. Después de esto voy a retirar el polvo con un bledo. Y voy a estar utilizando una gacita con mi limpiador para limpiar muy muy bien las uñitas y que no me quede residuo de polvo. Con ayuda de mi resina voy a comenzar a pegar mis tips. Los tips que voy a estar pegando son en punta estileto. Recuerden que si no le queda bien o le queda más grande el tamaño del tip pueden limar lo que son las puntitas, los laterales para que quede perfectamente bien a la uña. Nunca tiene que quedar más chico el tip de la uña porque si no se va a ver mal y se va a ver que te comiste la lateral. Entonces eso no se ve bien. Cuando sucede eso pues busca uno que sea más grande y yo por ejemplo con ayuda de mi tijerita nada más le corto la puntitita pero es bien poquitito, poquitito y ahí embona perfectamente bien. O si no con una lima me ayudo. Como se los dije hace un momento. Me hubiese encantado más trabajarle las uñas en escultura pero ella no las quiso en escultura. Se me hacen más naturales cuando las uñas vienen así de mordidas y las hago con forma escultural que con tip. Pero pues bueno el cliente lo que pida. No quedé muy satisfecha con este set la verdad yo esperaba o sea es que teníamos como que una idea como que ella me planteó una idea y al final que siempre no. Entonces pero bueno ahorita se los voy a ir platicando. Aquí con ayuda de mi cortatip voy a comenzar a cortar mi tip y dándole el tamaño deseado. Ya con mis tips obviamente cortados y todos del mismo tamaño. Voy a estar utilizando mi nivelador de pH. Este es el de Fantasy. Y después voy a estar utilizando mi bond o mi primer que es de Neon Factory. Hace mucho les dije que Neon Factory el bond o el primer como ustedes lo llamen también me gusta bastante. Igual aplico dos capitas pero cuando aplico este me acostumbré a poner el nivelador de pH para que me deshidrate la uña y así tenga mejor adherencia. De inicio solo iba a utilizar el pétalo gold de la colección Rose Gold de Fantasy Nails. Y la idea era que todas fueran así o sea con la puntita. Unas iban a ir toda la uña completamente con esta pero no cubriéndola totalmente. No sé si me explico. Aquí si se dan cuenta comienzo a barrer como para separar lo que es la colita porque se supone que iban o que tenían que quedar un poquito transparentes. Pero al final me cambió todo mi clienta y a mí en lo personal no fue que me hayan gustado. A ella si le gustaron pero bueno son cosas que no tengo hoy no debo de decir pero bueno. Quiso que le pusiera estas naturalezas muertas y simplemente eran así. Me enseñó como que después otra foto y después otra foto y así un montón. Entonces voy a seguir haciendo lo mismo en todos los demás deditos utilizando el pétalo gold. Este es el de la colección el que tiene los acetatos un poquito más grandes. Chicas yo recordándoles como siempre mi instagram me encuentro como naomi.vergara y por allí voy subiendo los trabajos que voy haciendo día con día. Y por si me gustan seguirme y que después hagamos una muy bonita comunidad y nos apoyemos. Regresando al tema aquí ya saqué el rose como pueden ver que es el que tiene las colitas de sirena rosaditas muy bonito. Ese es uno de los que más 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 me piden y quiso que se lo pusiera encima entonces prácticamente ya le estaba yo cubriendo lo que se supone que iba a ser transparencia. En el dedo donde puse la naturaleza muerta solo voy a estar aplicando un poquito de destellitos y esto para que no se vea solo transparente todo fue muy raro. Yo sigo en descontento pero bueno aquí me van a ver haciendo lo mismo que hice anteriormente. Bueno aquí ya estoy aplicando el rose que es este el de la colita de sirena rosada que está muy bonito a mí ese es mi favorito de esa colección es el que más más me gusta ya deberían de vender individual esa colección. Bueno aquí ya voy a comenzar a encapsular tomo la primera perla como pueden ver la posición o en área de cutícula comienzo a acomodarla hacia los lados y después barro hacia punta y después si se dan cuenta comienzo a limpiar lo que es la zona de piel para seleccionarme que no haya tocado absolutamente nada. Aquí tomo nuevamente otra perla para terminar de encapsular aquí ya estoy con la segunda uñita y hago precisamente lo mismo posiciono en área de cutícula comienzo a barrer hacia los lados acomodar el acrílico y después lo jalo hacia punta. Nuevamente tomo otra perla para sellar muy bien lo que es área de cutícula y comienzo a barrer nuevamente hacia los lados y hacia punta ya sé que sueno bien repetitiva pero simplemente se los quiero decir. Ahorita las uñas transparentes se han estado usando muchísimo ella vino con esa idea yo sigo con lo mismo me hubiese encantado que así hubieran sido pero bueno al final sí quedaron bien yo siento que sí pero pues en gusto se rompen géneros y eso hay que respetarlo y pues ni modo las ideas son diferentes de todas. Entonces tengo un video por ahí que sí hay unas uñas que son transparentes y también tengo otras de un baño de leche que está ese sí me gustó muchísimo para que vean. Entonces esos se los tengo preparados para la siguiente semana esperando obviamente que lo vean. Aquí ya estoy encapsulando mi última uñita que es el dedo pulgar y de aquí voy a esperar a que seque el acrílico voy a limar voy a darle forma voy a pulir y de ahí voy a regresar. Ya después de haber retirado con mi hibleado el exceso de polvo con mi gasita y mi limpiador que es Synergy Wipe de la marca Organic Nails voy a comenzar a limpiar y quitar muy 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 bien los residuos para que no me quede absolutamente nada. Voy a estar aplicando mi gel finish sobre todas las uñitas y pues prácticamente eso es todo por este video cortito. En esta sí le paso por abajo porque pues es transparente en las otras pues también le apliqué aunque ya no se ve transparente pero bueno. Voy a meter a curar la lámpara por 45 segundos lámpara es de 48 watts seca en 30 pero casi siempre lo dejo en 45 segundos la acostumbre yo me acostumbre y ahora sí para finalizar voy a estar aplicando mi aceitito de cutícula y voy a estar dándole un leve masaje y prácticamente eso es todo por el video. Espero que les haya gustado que tengan muy bonita semana lo que resta de la semana y bueno así es como quedan estas uñitas chiquitas así que adiós.